Bueno, en breve estaremos conversando con Ashley aquí en Francisco, muy diferente. Hoy es 6 de enero, Día de los Reyes y Día de Fiesta en la República Dominicana, gracias a aquellos que reportan su sintonía a través de la aplicación, a través del teleuniverso en todo el país, de los cables en Puerto Rico, de Canal América. Estamos estrenando eso hace un par de meses, ¿verdad? José, que estuvo por allá estos días, informa que todo está perfectamente bien. 10-14, Canal América en Connecticut, New Jersey y New York. Bueno, aquí está ella. Bueno, un bastón para mí en los últimos años. Ahí está, siempre, siempre, siempre dispuesta a pasar todas esas herramientas que le puedan servir a usted para su transformación. Aquí está Leonelda Castillo con nosotros. ¡Helo, helo! Teacher Leo. Señor. Teacher Leo, cuéntame de ti. Yo vení, ahí sí, sintiéndome como en casa, como siempre, cada vez que ven. Así mismo es, doctora en transformación personal y experta en el lenguaje del corazón. Así es. Ya te lo aprendiste. Te engancho, no engancho, engancho, no engancho. Ay, ay, ay. 6 de enero, o sea, recientemente cerramos un año y diría yo, cerramos un, la gente lo ve como cerrar una etapa. La gente permanece, los últimos días del año, permanece como que ya cábate con la idea de que todo va a renacer. Bien, háblame de esto, o sea, ¿por qué la gente se pone en esa actitud? Bueno, porque existe una conciencia de que con cada año se cierra un ciclo de vida. Y es precisamente este trabajo interno y esta conciencia de que algo está acabando y me voy a preparar para lo nuevo, que hace todavía más rico el momento. Si el año se terminara y otro comenzara y no hiciéramos esa marca, ese cambio de switch, entonces no tuviéramos la apreciación de que la vida es un ciclo tras otro y de que a cada ciclo podemos sacarle el mejor provecho. La gente, lo que pasa es que a veces lo hacemos sin la conciencia de que no es el año solo que tiene que cerrar y abrir, o las fechas, sino uno mismo tiene que cerrar y abrir. Y uno se hace metas o se propone metas. Sí, precisamente hicimos un trabajo bastante intenso en la radio a finales de diciembre para que la gente pudiera poner en práctica esto de hacer borrón y cuenta nueva, como para tú poder entrar en un nuevo ciclo realmente consciente de que vas a empezar desde cero, para entonces poder decir, ok, ahora ¿qué quiero para este nuevo ciclo? Entonces la gente muchas veces lo visualiza como metas. Mi invitación es que de ahora en adelante aquello que llamábamos metas, comenzábamos a decir que son intenciones, intenciones. Ya nosotros en la radio lo aprendimos. Sí, señor. Porque cuando pensamos en metas, en automático comenzamos a hacer planes, a poner fechas, y entonces vamos así como viviendo para alcanzar metas. Ya. Mientras que cuando hablamos de intenciones, se trata de que las intenciones nos llenen de vida, no de vivir para cumplir la intención o para cumplir la meta. Ok, ok. Entonces esa es la diferencia que queremos hacer entre la idea de una meta, que tiene una fecha, que tiene un plan, que si no la cumplo me frustro, que estoy viviendo para llegar a ella, y una intención que es algo que yo descubro en mí como parte de un sueño, como parte de mi visualización de quién quiero ser más que de qué quiero lograr a nivel material. Y esa intención me va llenando de vida en el día a día. Ok, cuando te refieres a la radio, Leonelda nos visita todos los miércoles, bueno, el día que quiera, el día que quiera, pero regularmente es los miércoles a nuestro espacio radial, muy diferente radio, a través de Premium 101.1, que, bueno, tú tienes tres años ya, casi cuatro años ahí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Del espacio que tiene casi seis, ya tú tienes casi cuatro ahí. Y nosotros estamos todos los días de 12 a 2, de lunes a viernes, ahí estamos también, tienes el live abierto, también publicas lo que haces en el live, lo publicas en tu Facebook, es decir, que la gente puede también, si se lo perdió, buscarlo ahí. Claro que sí. Hablemos entonces, puntos a seguir para que la intención sea una motivación, no que sea el ente de vida para nosotros. Perfecto, pues yo pienso que una primera intención que todos los seres humanos nos podemos proponer arrancando este nuevo ciclo de vida, es la intención de sentirnos bien. Ok, ok. Es cada día cuando nos levantamos, lo primero que queremos lograr es sentirnos bien, porque si tú te pones a reflexionar, todos los sueños que podamos tener, desde lograr hacer una profesión, tener nuestra propia casa, viajar, todo lo que queremos hacer con visión a futuro, tiene la intención de sentirnos bien, entonces, ¿por qué esperar que esas cosas se nos cumplan para sentirnos bien? Hay que aprender a sentirse bien, aquí y ahora. Ok, ok. El asunto es que nuestro sentir no dependa de... Exactamente. ¿Por ahí que anda? Claro que sí. Ok. Y saber que todo lo que queremos, lo queremos para sentirnos bien. Ya. Entonces, ¿para qué esperar que las cosas se den si yo me puedo sentir bien aquí y ahora? Ok, ok, perfecto. Entonces, es provocar esa sensación de me siento bien donde quiera que estoy y en todo momento. Regularmente la gente se siente o nos sentimos bien con cosas, ya sea momentos, ya sea material, ya sea lo que sea, con cosas. Entonces, ¿cómo un tip para uno sentirse bien con nada? Me di a entender. Claro que sí. Me di a entender. O sea, yo estoy aquí, ok, no aquí en el programa, pero estoy en mi casa, ok, ¿cómo me hago para sentirme bien? Yo pienso que lo más importante detrás de esa idea o esa invitación que estás haciendo es la conciencia de que mi bienestar nunca depende de nadie más. Ni de nada más. Ni de nada más. Perfecto. Que de mí. Entonces, como mi bienestar depende de mí, yo tengo que aprender a alimentar y a cuidar mi bienestar. Entonces, sentirse bien no es sentirse feliz, no es sentirse completamente satisfecho. Siempre vamos a querer más y más cosas. Ok. Pero sí podemos sentirnos bien con lo que hay aquí y ahora. Con ser y estar. Con ser y estar aquí y ahora. Entonces, muchas veces el solo hecho de experimentar un par de minutos de soledad y de silencio como práctica diaria nos va abriendo camino para poder ir cultivando ese espacio de bienestar con nosotros mismos. Tú hablas mucho, bueno, en las veces que tenemos la oportunidad y la bendición de la vida y Dios de compartir, tú hablas mucho de darse el tiempo de uno. Claro. Yo soy de los que te digo, ah, sí, a mí me gusta la soledad, pero no me gusta adentrarme allá. Adentrarme. Tú no, tú me dices que la gente no puede tenerle miedo a adentrarse a su soledad y estar solo con él. Porque una cosa es tú estar sin gente en la casa, pero estás en el televisor, estás en el computador, estás en el celular. No, tiempo para ti. Tú sabes que mi mayor deseo para mi gente querida, entre la cual te encuentras tú, y luego lo publiqué en el Facebook, es que cuando piensas en destinos donde quieres llegar en la vida, mi primer destino que yo le deseo a toda la gente que quiero es hacia adentro. Que la gente aprenda a sentirse bien yendo hacia adentro. ¿Por qué? Porque nada que te va a hacer feliz lo vas a encontrar afuera. Ya. Todo lo que te da sensación de bienestar lo tienes tú adentro contigo mismo. Y lo que no te da sensación de bienestar también está adentro. Solo que si no estás contigo adentro frecuentemente, entonces lo proyectas en el otro. Y lo proyectas en las situaciones. Entonces, buscar un espacio para uno estar con uno mismo te da la responsabilidad, te da el espacio para hacerte responsable de que todo lo que te pasa es parte de lo que tú estás creando para ti mismo. Perfecto. Segundo, vámonos con un segundo tip. Bueno, pues yo pienso que un segundo tip sería el identificar estas intenciones en un momento de tranquilidad, escribirlas para luego soltarlas. Ok, vamos otra vez, porque si me pongo una intención, ¿cómo está en soltarla y seguir detrás de ella? No entiendo. Ok, la diferencia está en que cuando creamos cosas, cuando imaginamos qué queremos para nosotros en el futuro, y lo hacemos desde el ego, nos volvemos insaciables, en el sentido de que es casi como que queremos crear para los demás. Cuando queremos crear intenciones para nosotros mismos, preferiblemente funciona más si lo hacemos desde un espacio de tranquilidad, si podemos hacer un momentito de silencio, poner una monciquita suave para aquellos que meditan o oran, orar y meditar, y luego tomar papel y lápiz y dejar que sea nuestro ser interno que nos diga para dónde es que la vida nos lleva. ¿Dónde viene la parte del soltar? Que puedes tomar ese papel, esa carta, entrarla en algún espacio especial, hacer algún tipo de, si quieres, puedes hasta quemarla, con la intención de decir, yo confío en que el universo se está ocupando de esto, que no tengo que hacer un plan de A, B, C, D, hasta la Z, porque es que la gente entonces se acostumbra a vivir para cumplir el plan, entonces eso le quita fuerza a las intenciones. Ok, ¿por qué a ti te encanta recomendar escribir las intenciones? Incluso, no las intenciones, hay momentos en que estamos hablando de otros temas, y tú, por ejemplo, si tú tienes un sentimiento contra, o contra no, hacia fulano, no tienes necesariamente que expresar, escríbalo. ¿Por qué el escribir? Porque el 90% de lo que nosotros somos viene de una parte en la que nosotros no estamos conscientes, que se llama el inconsciente, y está científicamente demostrado que la escritura te conecta con ese inconsciente, te trae a la luz cosas que tú tienes en ti que normalmente no las ves, mientras que cuando tomas papel y lápiz, o hoy por hoy hasta el celular, entonces comienza esa fuente interna a fluir, y comienzas tú a descubrir, porque la vida se trata de descubrir, nosotros pensamos muchas veces que la vida es, yo planifico, yo dirijo, y es al revés, la vida está para que nosotros descubramos qué nos tiene la vida guardada, y a través de la escritura, la vida nos va dando las señales. Entonces, el hecho de que yo me conecte a través de graficar esos pensamientos, porque graficar esos pensamientos, me va a llevar a un nivel de conciencia, que no necesariamente esa carta yo tengo que guardarla, tengo que entregarla, la puedo quemar, y esa llama queda... Exactamente. Te cuento que a mí me pasó, tuve una experiencia lindísima esta semana, que fue que me encontré, por casualidad, con una carta que yo hice desde mi ser interno, para mí, 10 años más tarde. ¿De ti para ti? De mí para mí, exacto. La escribí en el 2008... Cualquiera dice que estás loca, cualquiera te diría que estás loca, no, no, en serio, yo me voy a escribir esta carta yo. Yo me voy, voy a escribir, mi ser interno me la va a escribir 10 años más tarde, y eso fue a raíz de una enfermedad grave que tuve, hace 10 años, y un proceso de sanación que hice, que cerraba con la invitación de que tu ser interno te hiciera una carta 10 años después, y te cuento que todo lo que mi ser interno me decía en esa carta, hoy por hoy, yo la estoy viviendo. ¿La conservas, la carta? Bueno, la conservo y ni me acordaba, me sorprendí cuando la encontré. Entonces, todas estas pautas que yo doy, no las doy solamente porque las leo, las aprendo, sino que las he vivido. Las he vivido. De hecho, tú eres un testimonio mío el año pasado, porque yo estoy segura que tú no tenías... Antepasado, antepasado. No, el pasado, Léon. Ah, el pasado, el pasado, sí, sí. No tenías un plan escrito que dijera, yo quiero ser el anfitrión del soberano. Solté, solté. Tú tenías la intención, tenías la llama encendida, y el universo te armó el juego de una manera que tú jamás lo hubieras podido lograr. Tú sabes que tuvimos una, tenemos una amistad de más de 20 años, señores, ok, Leonelda y yo, pero tuvimos una cercanía o no. Honramos esa amistad en el 2016 aún más. Y realmente, cuando me entrevistan y me preguntan del año 2017, ese es el key del asunto. O sea, yo en el 2016, como tenía una necesidad imperante de recuperar mi salud, yo solté todo lo otro, o sea, suelto en desbandada. Y el 2017 fue súper activo para mí. Te cuento algo más, yo apuesto a que tu habilidad de enfocarte en otras cosas en tu vida, que no estás los 365 días huchando a ver qué vas a conseguir, es parte de lo que te ayuda a soltar cosas importantes para que luego el universo las acomode para ti. Perfecto. Entonces, eres un testimonio vivo de todo esto que nosotros compartimos aquí. Vamos entonces, tres, uno más, dame uno más, un tip más, qué sé yo, dame algo más para las intenciones, mantenerlas, ya las solté. Por ejemplo, ya las creé, las idealicé, ok, las solté. Las solté. Y me voy a... En el proceso siguiente. En el proceso siguiente me voy a dedicar a confiar en que el universo... A confiar. A confiar en que el universo, llámelo Dios, Jesús. Le dieron a Nieve por donde era. Como usted quiera. Sí, 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 sí. Es un colaborador en su vida. Oíganme bien. No, no, aguanta otra vez, aguanta otra vez. Que Nieve, Nieve se sintió ella que fue para... Es como Francina allá en el programa de radio, que es consulta. En vez de entrevista y comentario, es consulta. Nieve está consultando. Vamos otra vez. Confiar. Vivir en la confianza de que no estamos solos en esta vida. Los deseos que vienen a nuestro corazón vienen a partir de una fuente que todos las tenemos, que es la luz interna, que es la luz que nos arropa, la luz de Dios, la luz de Jesús. Y esa luz nos guía y tiene un orden divino. Entonces, cuando tú vives en la confianza de que la vida está de tu lado, es como si tuvieras el mejor de los socios, no lo ves, pero está obrando para ti. Entonces, tú puedes descansar, relajarte y disfrutar de cada momento, estando seguro de que tienes ese colaborador ahí que te está poniendo todas las fichas donde van. Como dice un amigo mío, en gratitud. En gratitud. ¡Pum! La gratitud es una de las cosas que nos ayuda a percibir ese socio aún cuando no lo tenemos. Tú sabes que quiero invitarte a producción en algún otro momento. Invitar a Teacher Leo. ¿Por qué yo te digo Teacher? Ah, porque yo soy maestra de inglés y directora académica del Instituto de Inglés ELI. Ah, ¿eh? El ELI. El ELI es el que está ahí ahora en el onésimo, ahora no, tiene varios años ahí. El onésimo de Inés, entre calle 5 y calle 7. Ese mismo. En los jardines. Yes, sir. Ok. A mí, lo que más me gusta de ella, ¿sabes qué? Que no enseña inglés. En el ELI no enseña inglés. ¿Tú sabías, Nieves? El English Language Institute no enseña inglés. ¿Qué hace? Lo hace vivir, el inglés. Te invitamos a vivirlo. Perdóname. Sí, señor. Perdóname ahí. Teacher Leo, la gratitud. Quiero que producción lo tenga pendiente. Hay un día que yo quiero que tú vengas a hablar de gratitud. Claro. Y mi amigo José Ceballos me puede acompañar porque ya él puede dar clases. No, mira, lo que José, Miguel, Francina, Nieves, son alumnos aventajados. Sí, no, porque yo soy colaborador de Leonel. Claro que sí. Yo consulto casi. Si tuviera un recetario, doy recetas. Teacher Leo, ¿la gente te puede seguir en las redes sociales? Sí, señor. Estoy en Facebook y en Instagram como Leonelda Castillo y en Twitter como Leonelda C. de cambio. Ok, aparte de que tienes la dentadura muy bonita, ¿por qué riéndote siempre, Teacher Leo? ¿Por qué vivo en gratitud? Sí. ¿Por qué te ríes? ¿Sabes por qué? No está mal, no está mal, porque siempre, a veces estamos en la emisora con un ajetreo y llega Teacher Leo e ilumina. ¿Eso lo has aprendido o siempre ha sido así? Yo pienso que ayer hablábamos casualmente en la radio de cómo hay una energía, una vibración que todos los seres humanos tenemos y cuando nos conectamos con todos estos principios, por loco que parezcan, te vas dando cuenta que esto de tú sentirte bien te lleva a hacer cosas tan sencillas como a sonreírte, a vivir más en calma, a estar más presto para escuchar al otro. Entonces yo pienso que eso es parte de este proceso, no me pasa los 365 días del año ni las 24 horas tampoco. Cuando me veo desconectándome, me doy cuenta y esa es la pequeña ventaja que tengo quizás sobre algunas personas, porque yo también me doy mis tremendas desconectadas, meto la pata, pero ahí vamos, cada día con la intención de vivir en gratitud. Bueno, pues así es, Teacher Leo ha estado con nosotros, Leonelda Castillo, doctora en transformación personal y experta en el lenguaje del corazón. Y amiga personal del señor Francisco. No, pero hermana mía, iba para Colombia conmigo, el 7 de mayo nos vamos para Colombia con la gente de Travelnet. Allá hay que hacer un desorden en Colombia.